Ahora que me gane los 100 mil pesos, como ya estoy grande, lo mejor sería dejárselos a José. ¿Verdad, José? Que siempre has estado conmigo. Vas a dejar que alguien más se quede con tu lana, porque Danoc te aliviana con 100 mil pesos al instante. O manda las tapas, y si sales sorteado, gana mil por cada tapa. No, no me hicies tanto pelo.